Thalía sorprende al mostrarse sin filtros ni maquillaje e impacta con su aspecto, es otra persona. Thalía, la cantante mexicana famosa a nivel internacional por su carrera, pero además por convertirse en un ícono de las redes sociales, sorprendió luego de que sin querer colocara una serie de fotos donde se aprecia sin filtros ni maquillaje, esto luego de que uno de sus hijos jugara en su computador y por error posteara imágenes que su madre aún no había editado para verse radiante, dejando al descubierto el verdadero rostro de Thalía, quien aunque luce muy bella, se nota que los años no han pasado en balde, y luce un aspecto mucho más maduro que cuando no se pone filtros digitales ni exceso de maquillaje. Las imágenes fueron posteadas por error en la cuenta de Instagram y TikTok de la cantante, luego de que su hijo pequeño estuviera jugando en su laptop y sin querer compartiera las fotos, lo que provocó que las imágenes estuvieran cerca de una hora en la red, tiempo suficiente para que se viralizaran de inmediato y miles de personas las compartieran. Según varios medios, Thalía toma su faceta de influencer en Instagram, TikTok y otras redes sociales como algo totalmente profesional, ya que a diferencia de cientos de miles de personas que lo hacen por diversión, ella genera millones de dólares al mes posteando fotos e imágenes, por lo que hace sucesiones incluso con dos semanas de anticipación, y fue precisamente una colección de fotos y videos que tenía guardado sin editar lo que su hijo compartió sin querer, causando caos incluso entre sus seguidores, ya que luce muy distinta, principalmente menos juvenil a como se ven sus imágenes alteradas, lo que causó gran impacto. Por supuesto que sabemos que ni Thalía ni ningún artista se ve igual sin maquillaje ni filtros, pero wow, pensé que era la jovencita eterna y ahora veo que a nadie, ni siquiera Thalía el paso del tiempo perdona, estoy sorprendido, impactado, pensé que no se vería tan juvenil pero tampoco tan madura, aún así es muy bella, pero definitivamente nos muestra el engaño de las redes sociales, que es que cualquiera puede tener una imagen muy distinta y parecer otra persona. No estoy diciendo que dejaré de seguir a Thalía, pero sí es impactante verla así, pero definitivamente es y seguirá siendo la diosa del pop en español por siempre, comentó un fanático. En total fueron más de 20 imágenes que se compartieron en las redes sociales durante casi una hora, provocando que rápidamente las fotos fueran descargadas y ahora ya no se puedan bajar de la red. Por supuesto que inmediatamente fueron bajadas, lo peor es que en ese momento Thalía dejó a sus hijos sola con la nana, y ella se fue con Tommy Motola a consentirse en un spa, por lo que durante una hora estuvo totalmente desconectada de las redes. Cuando volvió a entrar vio que era tendencia por sus fotos sin maquillaje, hizo mucho coraje, lloró de impotencia de ver que la habían descubierto de cómo luces sin filtros, por supuesto borró las fotos de inmediato, pero ya era demasiado tarde, ahora están en toda la red y se revela, Thalía hará como si nada pasó, ya que sabe que la gente olvida pronto y además todo mundo vive en una fantasía virtual, y lo que importa es que la gente se vea bien en Instagram, TikTok y todas las redes, y no cómo luzca en la vida real, porque al final lo que importa es la vida virtual, y ahí Thalía luce radiante con filtros, y así planea seguir.